Despreciado me voy, despreciado mil veces por ti Rata de dos bandas, estoy hablando a ti Porque si a ti no te... Ay, ya mío, ya cállense, parecen verduleros Ay, ya cállense, 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 que me desespera Mejor dejemos que hace nuestro amigo Gracias, chicos, gracias Hola amigos, nos invitamos este domingo 31 de marzo a las 3 de la tarde al Influx de la Ciudad Hebrea A celebrar mi cumpleaños, sí, un show lleno de muchas sorpresas, chistes, imitaciones Como invitado especial, Richard Villa Así que, no falten, mi mejor regalo es su compañía ¡Nos esperamos al show de... ¡Bienvenido! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! Gracias por ver el video.